Me voy a poner un poquito para acá Porque aquí me vas a poner Y en otro Una de las ondas Maldito es noche, una de las ondas Pero que rato Si este ya te la merecías Realmente ya muchas cosas Yo en un momento le dije Mira anda a volarme huevo o algo así En un momento le dije yo eso Y no dice que si para esta música No pero yo le dije porque Yo solo no iba a venir a tomar también Lo que esta haciendo también Porque el debería ver Que son cuates Pero tampoco es el pase de lanza también Ese paso de lanza Y una vez me voló huevo No te sentís mal? No te sentís mal? Me siento mal Pero que puedo decir Como es que lo he hecho? De hecho esta Pero vos entiendes que si pelón Porque a veces pura chingadera puede pasar nada más No, yo siento que si Jajaja 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 Si bien que Chepenoche se la lleva igual que a nosotros Que les gusta coger bonos Pero porque a vos de los amigos Pues que no imaginé que me iba a hacer esa hueca Yo venía tranquilo Yo no imaginé que Yo no imaginé que Yo pensaba que Yo pensaba que Que mal parece Que mal parece él Vos sabes Mejor no No, no es que yo Vamos a limpie Vamos a empoderre el chéredo Porque no compro usted como siempre Lo hace comprar su cerveza y solito Para услов�idad Ya le convenia ¿Ya le convenia que les vigre el chiquito? Pues si Ahora aguantate thesaportar tu dolor Mi huevo, te va a gustar si me duele a un. No, pero yo... ¿No me dijo de que es lo que vos querías? Yo digo que sí, huevo. Ya tanto tenía curiosidades a ver qué se siente, diría él. Ni yo, yo no quería nada, huevo. Sí, yo no tomo esto porque... Tanto que he tomado, yo jamás me ha pasado eso y... Pero lo nunca se llega. No, pero lo que pasa es que todo es abrazado, bien. Ajá, también. Mi huevo, abrazado, ¿sabes? Bien, así, eh. A las patas tenía encima. Ya, ya, ya se da. Ya, ya estuvo, ya te desvirgaron el ojo, ¿qué puedo hacer? Sí, porque no le duele el ojo, pues ya, ya, ya. Te dolió cuando me desvirgaron, me dolió a mí también. Así como te dolió a vos, así me dolió cuando me desvirgaron a mí. Pues sí, que no, aquí no lo dolió. ¿A quién no le va a doler la gran... ...taleja que no me... ...así con esa milletita, pues? Me duele a uno. ¿Duelen? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No, la tanteja que se lo voló al noche, ¿o no? Ah, bien. Porque anoche tiene fama, que le gusta andar chimando hueca. Es que yo... Es que yo... ¡Jajaja! 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 Pues sí, porque... ¿Vas a ver cómo te haces? Te lo ves como ya viste a Pelón, que es para comer algo... ...y le pongo a chicarle algo... Pero no me gustaba la yuca, es lo que... ¡Jajaja! 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 Me agarraron bolos, es lo que... Ya pues, en que no te hagas... No te gustes... Pero ahorita... Tu amor tienes que aceptarte... Ya va a ver que mañana van a andar... Ahorita tienes que apretarla... Bueno, ahorita ya no aprieta... ¡Jajaja! Ya, ya tienes que apretarla... Ahorita ya no aprieta... Ahorita ya no aprieta... Ya van a ver que después van a andar tomando juntos otra vez... ¡Jajaja! Ahí si tal vez lo hagas con amor... Ahorita ya una vez la vas a hundrejas... Sí, porque ya va a tener el camino ya libre... ¡Jajaja! Ya vio, ya vio... ¿Qué sentís Pelón? ¿Qué pensás? No... Estás inquieto... Estás quieto, wey... Vos no sos así... Va que me duele a gozar... No sos así... Pelón todo el tiempo anda maltratando... Hablando... Aunque ande bolo de goma... Pelón siempre está ahí... Siempre... ¡Chigues, chigues! Y ahora es quieto... Eso es lo que quería... Tal vez le gustó... Le dieron su calmante... Tal vez le gustó... Pero está quieto... Eso es lo que quería... Pelón para que... El calmante... Ajá... Y lo pido todo... Que se está grabando... Ahí va la onda... Ahorita ya está grabando... Ahorita ya va a pasar onda... De verdad molestando... Pero yo no imagino... Que me iba a pasar eso también... Uno nunca sabe... Nunca se le imagina a uno... Si uno supiera lo que le va a pasar a uno... Uno no va en ese lugar... Uno no va... Pero nadie es sabio... Ajá... Porque yo lo digo... Acá tengo que traer a las noches también... Yo estoy alivio... Imagínate... A veces se ha traído a Chupacabra también... Para Chupacabra es otro... Chupacabra sí... Pero Chupacabra nunca se ha pasado... No, pero acuérdese... Se ha respetado... Se ha respetado... Ajá... Dijo usted... Es cierto... Usted es maña que tiene... Entonces ya le convenió... Ya le convenía... Si uno... Como dijo el dicho... Uno te perdona... Otro no te va a perdonar... Si adentro... Estaban durmiendo juntos... ¿Punto? Estaban durmiendo... Sí... Ya le dije... Y ahora... ¿Qué le va a decir la Sandra? Cuando le va a decir... Ah no... Vamos a ver la cara... Que va a poner Pelón... Cuando mira a la Sandra... Y que le diga... Que ella se lo chingó... Noche... Pues sí... La Sandra había dicho... Que se iba a ir para... ¿Para dónde vos Pelón? Ah... ¿Se iba a ir? Si se fue o no se fue... Yo creo que ahí se fue vos... Porque yo todavía le mandé... Una foto de que no se vaya... Porque no hay paso... Pero ella dijo... Que voy a ver qué hago... Que iban a matar un coche... No sé qué dice su papá... Sí... Iban a matar un coche en carro... Ah... Entonces la Sandra se fue... Sí... Espérate... Espérate... Ayer le aprovecharon... De Virgán... El pobre Pelón... Porque si a ella... No le hubiera pasado... Lo que le pasó... No fue... ¿Va la gente tiene la culpa también? Porque se va a poner... Ella no... Porque ella no estaba... El hombre aquí... Y ni ella... Le agarró el... El hombre... Y te lo metió atrás... Es... Bien... Vos... Tuviste la culpa... Pero él quería saber... Que era tener el... 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 Me voló... Voy a aceptar tu... Y... Tiene que respetar... La casa... Todo el modo está... O no está... La Sandra... Tiene que respetar... Ya lo habían escocido... Pues sí... Se fue... Oye... Oye... Ah... sí... Se fue... Escucha... Digo así que... Me había cambiado la casa... Se fue... Entonces... Porque yo le dije... Y me dijo que no... Pero... Yo ya voy a ir... O sea... Con el consentimiento... O no... Yo voy a ir... Ah... Todavía se fue la mierda... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Si... Porque la Sandra dijo... Que iban a matar un coche... No sé que diablo... Iban a hacer... Ay... Ah... Regreso hasta lunes... Digo... O sea... Que dos días fuera... Tampoco los días... Ola... Que me huelen huevo... También... El pelón... Ya sabía... Que se iba a ir... Ya sabía... Porque... Ya sabía... Que se iba a ir... Y por eso fue... Que se trajo anoche... Ajá... Y no tenía nada... No te acuerdas... No te acuerdas... Pensó que él... Quería chimar anoche... Y no... Se lo chimó a él... Y salió a la revés... Y salió a la revés... No... Pero yo... No lo traía directamente... ¿De qué te acuerdas vos? Perdón... ¿Te acuerdas de que haya pasado algo? No... Le hablé a él... No... Pero aquí adentro... En la casa... Tantias que te... Te hizo algo... No... Pero que te acuerdes vos... No me acuerdo de nada... Ya... No hombre... En la pedera... No me acuerdo ya... Que... Pero si sentís ahorita... El dolor... Sí... Pero o sea... Lo siento como por aquí... Y... Aquí ve... Aquí... Pero aquí... De esto... Es que ve... Me déjame... Me quito... Puto... Me quito... ¿Cómo lo hacías? Ay... De plano... No me quito... Me quito... Me quito... Y... Como estaba... Como estaba... Vengo... Como estaba... La metida... Pero... O sea... Que si duele... Que si duele... Porque... Hay problemas... No... No... Si te duele... Ya te veo... Te duele... Se lo metió aquí y lo salió hasta aquí, porque hasta aquí le duele, dice. Ni huevo, no, pero pues le digo que es un pura mamaja que hace aquel también, porque... Ahí está para que vean, para que vean que el mensaje no es, no vayan a pensar que el mensaje es de otros días, para que vean que ahorita me lo acaban de mandar, miren, ve, aquí dice grabado, dice ayer, dice, miren, ve, ahí está, ve, aquí está, ve, aquí está el mensaje, ve. Ya no van a andar buscando más, ¿sabes?, porque viene a la puta, y ya se lo agarró, ahí está, ya vieron, que ese es de ayer, lo van a andar buscando, huevo, yo no lo voy a estar por peligro de otro día, va por peligro, va por peligro, yo ahorita lo miro, más bien cuando andes bueno usando, una buena talidad, la puta yo, va a acabar, como ya se lo logro, y ahorita ya le gustó, va a volver a venir, y como está solo, se fue, va, se fue, va, Está lloviendo, muchachos, yo lo hubiera seguido, pero no tenía el paraguas, porque no se pusieron vivos, ¿sabes, muchachos?, el paraguas, miramos acá, y yo lo hubiera seguido, lo hubiera entrevistado, a ver qué sintió, Pero dice que mismo le dijo, vamos a poner una cosita allá, y todo, y escuchamos muy bien, y él le dijo, dijo de una vez que usted, a vos, dice que te dijo que querías aprobar, No, pero detrás de la pedera que yo andaba no me acuerdo qué es lo que yo... ¡Ahí viene! ¡Está con comida! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Mi amor! ¡Yo te traigo comida! ¡Mirá! ¡Andate hombre! ¡Te vas a pegar! ¡No te la vas a sacar porque te va a tirar agua! ¡Andate! ¡De buena onda! ¡Mira! ¡Ya me hiciste lata! ¡Mira! ¡Mira! ¡Andate! ¡No quiero nada! ¡Andate hombre! ¡No quiero nada! ¡Andate! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Qué pucha! ¡Qué bonito es lo que acaba de hacer! ¿Me la metiste o no? ¿No te acordás? ¡Yo no sé! ¡Yo no me recuerdo de nada! ¡Yo no me recuerdo de nada! ¡Y no fuiste el que supuestamente! ¡Y no! ¡Usted dijo que así se la metió! ¡Porque ayer se la pidió! ¡Sí! ¡Pero yo no me recuerdo de nada! ¡Yo fui a traerle comida! ¡Para que comiéramos los dos! ¡Mira! ¡Pura hueta! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Lo hiciste o no hiciste? ¡Ni lo hice! ¡Mira! 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 ¡No te quejaste! ¡Mira! ¡Está lloviendo! ¡Ya estoy traerle comida todavía! Lo que pasa es que como no hay algo que lo confirme no podemos saberlo. Es que yo estoy así como que si le creo y como que no le creo porque... ¡Están los dos! ¡Ajá! Como obviamente los dos andan bien bonos. Si él estuviera... Si Pelón hubiera estado virgo... Virgo... Le hubiera salido sangre del culo. Pero no tiene ni sangre. Solo obliga le dejó. ¡Ajá! 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 Pero él sabe lo que le eché. ¡Mira! ¡Mira! Él sabe lo que le eché. Esta comida le traí a ver. Lo que comiéramos juntos. ¡Date! 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 ¡No Pelón! ¡Vení! ¡Mi amor! ¡Vení! ¡Mi amor! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení Pelón mi amor! ¡Andate! ¡Vení! ¡Andate! ¡Dale mi amor! ¡Tomamos aquí! ¡Andate! 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 ¡Tomamos! ¡Vení! ¡Andate! Ya ves lo que me hiciste vos y... Todavía tienes cargo de venir aquí a ver qué onda. Pero Pelón está bien quieto. ¡Vení! ¡Ajá! ¡Vení! ¡Ajá! 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 Yo una vez me... ¡Abrí una vez! ¡El favor! ¡El favor! ¡El favor! ¡Te abro toda la... ¡Entraja! ¡Pff! ¡Pff! ¡Nate! ¡No te voy a ver qué onda! ¡Vení! 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 ¡Vení a comer! ¡Vení! 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 ¡Vamos a hacer algo! ¡Te vamos a dejar solo aquí con él! ¡Sí! ¡Pero desde allá! ¡Vamos a estar grabando lejos! a ver que van a hacer aquí te voy a dejar aquí tu noche, te dejo aquí con él ni huevo, no es que se vaya a la mía te dejo aquí o no? no me van a dejar dormir otra vez me van a dormir a otro lado me van a dormir me van a dormir con los mames, andate hombre vine y come hombre, yo te traigo comida mirá que comidita y si aquí hay comida hombre andate aquí hay comida, ven, comamos los dos andate me van a decir que no te gustó me van a estar pelado yo te voy a dejar aquí a noche, yo no me voy a ir mala onda que te hemos ido a tierra me van a quedar me van a quedar aquí me van a quedar aquí o no? 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 me van a quedar otra vez te van a quedar aquí? va si mi huevo amor me van a quedar o no? bueno, yo voy a dejar este video hasta aquí muchachas porque aquí quiero ver una vez, después se irá a dormir quiero ver que pasa en caso de que me vaya lo voy a venir a grabar a escondido me voy a ir muchachas porque mala onda voy a dejar ahí sola pelón noche te quedas aquí? cuida pelón no, descansa pelón descansa este día mejor quedate aquí con noche mi huevo noche andate hombre huevo andate esperate hombre que entra el fallestro esperate pelón hombre pelón mi amor mi amor mi amor aquí está la comida hombre ya no te voy a conseguir comida no te voy a comprar para él y así no agradecen nada wow corazón corazón de oro yo por ti lloro yo por ti lloro me mandaste a la chingada esta bueno hombre aquí voy a estar en la hamaca y vas a tener que salir bueno yo voy a dejar este video hasta aquí muchacha yo voy a dejar la perdón